que tal amigos los saluda servidor amigo leo de antes para platicar acerca del pase de la jaiba brava del tm fútbol club a la gran final de la liga de expansión mx guardianes 2020 y es que en el global iba ganando el conjunto de la zona sur de tamaulipas 1 por 0 y en este cotejo al minuto 23 se puso adelante por obra de diego medina donde parecía que se le quedaba el esférico un poco atrás pero alcanza a ejecutar de buena manera para mandarla al fondo dos minutos más tarde una jugada por el sector de la derecha un centro raso y memo martínez entre dos jaibos logra empujar la pelota al marco de garcía en ese momento estaban uno por uno ya para la segunda parte el conjunto de celaya con este golazo de sergio berguera ponía dos goles a uno al conjunto de celaya y con ello le estaba dando el pase momentáneo a la gran final sin embargo ya en los minutos finales un penal polémico que venía a cobrar de buena forma diego de buena marcaría el empate final a dos y con ello el conjunto de la jaiba brava está en la final de la liga de expansión mx guardianes 2020 es mi reporte pásenla pásenla excelente